Sonido, sonido, sonido. Sonido, sonido. ¡Baila, bol! ¡Esta bola que dice! ¡Ahora sí! Gracias por continuar con nosotros aquí en El Extremo. Mi querida Kari Loba, me da muchísimo gusto saludarte y saludar a alguien que representa... ¡Muy también, Uriel! Alguien que representa a todos los que tenemos dos pies izquierdo. ¡A tu clon! ¿Cómo estás, Anubado? Qué gusto que nos acompañe Duobot. ¡Eso es todo! Kari, hoy nos presentas una nota... ¡Baila como tú, mira, literal! Por eso te digo que representa a los que tenemos dos pies izquierdo. Gracias, Duobot. Gracias por celebrar con nosotros los 15 años de El Extremo. Kari Loba, hoy nos traes una nota padrísima. Cuéntanos de ella. Padrísima, Uriel. Ya viste que fui burlosa, es que no puedo parar de bailar. Me estoy pasando muy bien aquí. ¡Vete cuca! ¿Qué tal la cuca? Bueno, oigan, ven que fui por los vestidos el otro día y todo eso, probármelos. Entonces, ahí conocí a una mujer, Mari, que en 40 años lleva trabajando en ese milenio, probando vestidos de 15 años y nunca había vivido eso. Ella, esa experiencia. Vamos a conocer la historia, entonces. Siente que en El Extremo decidimos cumplirle ese sueño. Mari, te mando un beso. ¡Besos! ¡Y esta es La Historia Extrema! ¡Besos! Queda muy bonito, en talla muy bonito. Muchas gracias, ve precioso. Debe ser hermosa. Desde hace 40 años, trabaja en la industria de los vestidos de las 15 primaveras. Y cada que hace una prueba, recuerda su deseo frustrado. Me hubiera encantado haber tenido una fiesta de 15 años, porque no la tuve. Ay, a mí también. Lo notamos. Y decidimos cumplirle su sueño. ¿Cómo, Mari? ¿De verdad? Pues hoy te vamos a hacer tu sueño realidad. ¿Cómo vas a la vestir más de 15 años? ¡Sí! 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 Me convertiré en Karina, su hada madrina. ¡Qué belleza! Estoy muy contenta, porque tengo muchos años trabajando en esto, y nunca me había puesto un vestido. Bueno, Mari y yo estamos buscando nuestros chambelanes aquí en la calle. Amigo, ¿no te gustaría hacer nuestro chambelán? Sí, claro, con gusto. Mario, le gustaría hacer nuestro chambelán. Nos haría el honor. Con mucho gusto. ¡Mari, ya conseguimos los chambelanes! ¡Listo! Vamos a bailar el vals. La foto del recuerdo para inmortalizar el inolvidable momento. Esta vendedora de tacos de cecina será nuestra madrina. Oye, Irene, me dijeron que tú vas a ser la madrina de nuestro banquete, ¿cierto? Así es. Pues entonces quiero un taco de longaniza con frijoles y nopales, por favor. A ver, aquí tú, Mari. Cecina con nopales, por favor. Mucha salsa. Gracias, Irene. Y por acá los chambelanes, ¿qué van a querer? Dos de cecina con nopalitos. Mujer, niña, niña, mujer, niña. Listo, Mari. Enhorabuena. A ti y a todos los chicos y chicas les imploro que nunca dejen de confiar en que algún día, no muy lejano, sus sueños y todo lo que desean se hará realidad. Sueña, sueña. Con Orín Colorado, este cuento extremo. Se ha acabado. Se ha acabado. ¡Tú! Tú. 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 Gracias.